Y zapatele bonito, porque llegó, identidad, así nomás ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y váyale, primo! ¡Ey, Macarena! ¡Ey, Macarena! ¡Báilele, porque ahí viene el saborcito con los saxofones alegres de identidad, así nomás! ¡Y nos vamos hasta San Luis Pozosí! ¡Pura identidad, oiga! ¡Así nomás! ¡Báilele, porque ahí viene el saborcito con los saxofones alegres de identidad! ¡Báilele, porque ahí viene el saborcito con los saxofones alegres de identidad! He venido a pedirte un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no eres parejo. Ya tomé mis botellas contigo, y me has dicho las cosas más crueles, no me digas que no soy tu amigo, y confiesa también que la quieres. Yo no voy a matarme por nada, yo mi vida la vivo borracho, si me cambia por ti que bonito, tomaremos los dos a lo machido. Cantinero, que tú no puedes, no me tengas respeto ni miedo. Tú me das un balazo si quieres, y aunque quiera pegarte no puedo, se me doblan las piernas del sueño, dame pues otra mugre botella. Pero dime que tú eres su dueño, y brindemos contentos por ella. Yo no voy a matarme por nada, te la dejo, por Dios te la dejo, pero choca tu copa conmigo, y me das o te doy un consejo. Música Anda la clica bien acelerada, parece que traen el demonio adentro, echan cerveza, cerveza por todos lados, brinca y canta toditos al mismo tiempo. Música Matos y viejas de todos lados, no es cualquier gente, es gente grande. Gastan y gastan y pagan lo que les cueste, para eso se la rifan, sepan lo gente. Abrimos de noventa millas, de amigos de arriba, el toque en los canales, los cosas de ayer. Música Se escucha fuerte la gritera, con la borrachera, abriremos las puertas otra vez. Música La noche sin estalla se prepara, presiente que habrá una gran parranda, aquí nadie, nadie se pique ni se moleste, que puede ser que sea contraproducente. Música Se miran y llegan, tocas elegantes, a luego se ve que es gente importante, visten y toman y toman de lo masivo, serán grandes la parranda, está decidido. Al ritmo de noventa millas, mi amigo el de arriba, el toque en los canales, los cosas de ayer. Se escucha fuerte la gritera, con la borrachera, abriremos las puertas otra vez. Música Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme sufrir, se equivocaron todos, se equivocaron todos. Música Estoy de pie y firme en la guerra, y no me voy a morir, me voy de ti hasta que Dios lo quiera, me voy de ti hasta que Dios lo quiera. Música 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 A darle que haya quien caiga, no era quien morirá Ya nos toparon bastante gente y les topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Estaba la clica reunida y algunos tomando tequila y otros cerveza también Yo me habitaba una de bucanas, no se me quedaban las ganas Es que andaba bien al tiro porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre Andamos locos del día ayer Con una botella en la mano y todos copaloqueando Es que escucharon un corrido de esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Esta loquera es que me pongo Yo te estoy absorbiendo polvo No cualquiera de aguantar Me habito tres o cuatro días Pisteando fuerte todo el día No me importa a quien le gusta No me importa a quien se asusta Vamos todos a pistear No me importa a quien le gusta 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 No me importa a que lapsas I don't even know your name So can I call you what's his name It's so hot can you feel the flames Damn this beat is so insane Treball keep it rocking Who cares if anyone's watching Even though we've got tiktokin Till the morning and we ain't stopping My body's telling me to move to the left I see you following my lead And let me stay I'm impressed My body's telling me To move to the right Keep it going keep it going We gon' go all night I wanna dance with you all through the night The music is bumpin And no I don't buy I say that you're hardin No need to be shy Ven para acá porque quiero bailar I wanna dance with you all through the night The music is bumpin And no I don't buy I say that you're hardin No need to be shy Ven para acá porque quiero bailar Yeah, like I'm in the city baby The way you move drive me crazy Got me feeling so amazing Hang on tight just for your safety Cause it's about to get wild I can tell by the lick of your smile Really dick, dick, dick in your style Let me make the night worth your while Oh boy, you riding my lane Let's carpool, fast lane Vroom, vroom, no shame And tomorrow we can do it again Treball keep it bumpin Everybody in a function jumpin My heart is rushin Let me tell you, boy, you got me blushin My body's tellin' me to move to the left I see you followin' my lead And let me say I'm impressed, yeah My body's tellin' me to move to the right Keep it going, keep it going We gon' go all night I wanna dance with you all through the night The music is bumpin' and no, I don't buy I see that you're hardin' no need to be shy Ven para acá porque quiero bailar I wanna dance with you all through the night The music is bumpin' and no, I don't buy I see that you're hardin' no need to be shy Ven para acá porque quiero bailar I see that you're hardin' in the colors Ven food So why? Come on, let me say ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!